hola cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo y este es mi final de mi proyecto para si quieren saber cómo fue sigan viendo este vídeo bueno chicas les cuento que estoy muy muy contenta con este proyecto no me fue tan bien como yo esperaba pero me fue bastante bien que es del otro proyecto anterior estoy muy muy contenta avance mucho producto cosas que no había utilizado lo avance otras cosas lo terminé así que varias varias sorpresas por lo menos para mí no tuve una gran gran términos de producto pero me gusta más que avance mucho muchos productos que ni siquiera lo había utilizado así que estoy bastante conforme con este proyecto voy a hacer otro proyecto para el otro año pero va a ser diferente así que van a tener que ver ese vídeo y voy a empezar por las cosas que termine y termine este delineador que lo tenía bastante tiempo lo quería terminar porque lo tenía y estaba chiquitito o sea no tan chico pero estaba bien avanzado y no lo quería terminar porque me gustaba tanto pero decidí terminar lo que era y aparte que tenía un reemplazo que mi hermana me la había regalado entonces era como ridículo tener esto y sabiendo que tenía un reemplazo y así llegó así empezó el delineador todo era eso de delineador y quedó esto super super chiquitito miren cómo quedó la nada y es este es un plomito con un poquito de brillito bien bien hermoso y miren todo eso le di lo termine y esto ya no se le puede sacar punto ya es es ya no se puede utilizar así que bastante bien este lo termine en él no me acuerdo si en el primer no en el segundo avance creo que lo termine así que estaba bien y de ese metí otro pero solamente quería yo utilizarlo porque lo tenía ahí abandonado y ese después le voy a dar cómo quedó o cuánto le avance de lo otro que terminé fue en una pre base una pre base de ebon de la línea color tren y este de 30 ml y este era un efecto mate y empecé ahí aquí empecé ahí y lo termine e incluso lo abrí me gusta bastante hay personas que le encanta y a otros no pero por lo menos a mí me gustó bastante lo compraría no no lo compraría porque estoy buscando otras cosas me gustó bastante pero quiero utilizar otro que ir variando así que por eso no lo compraría también terminé estos polvos de chica no lo sé pronunciar así que se los voy a dejar por aquí el nombre no lo sé pronunciar y tenía ya un pan cuando empezó el proyecto pero nunca pensé que lo iba a terminar de verdad chica tenía como por aquí el pan cuando empezó y lo termine todo 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 así que estoy bastante contenta y voy a mostrar los que avance mucho 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 que se ha siento que para mí estoy súper ganada es este este quito esta paleta de petición que era este era así pero se me salió se venció y se salió así que qué decir esta era una paleta que me lo regalaron para mi cumpleaños hace dos años atrás y había pasado un año y no lo había utilizado así que este año decidí utilizarlo y miren para mi sorpresa le he dado tanto uso tanto uso que lo estoy aprovechando al máximo y ojalá que el otro año lo siga aprovechando creo que lo voy a seguir teniendo en un proyecto porque para poder terminarlo pero estoy en veremos y miren toqué pan en este proyecto en este en este y en este en tres estas sombritas de este este un polvo pero este polvo yo lo hago como para base de sombra así que miren no le queda casi nada y en este como que hice más trampa y me centré mucho mucho en un lado entonces lo que hice fue después agrandar un poco el pan y está bastante bien y este fue mi sorpresa que esto no hace mucho le di pan a este y yo dije de repente vi en el wake y dije como si no lo usaba tanto en mi mente no lo he usado tanto pero sí sí le había usado harto y ahí está el pan y ya lo agrandado bastante en estos últimos días así que estoy bastante contenta y de las sombras sombras solamente toqué pan en una porque era las la única sombra que yo ya le había como más avanzado porque este era el único color que me gustaba que este es un rosadito muy lindo es este no sé si se logra ver es este pero es bellísimo chica a mí me encanta así que obvio que iba a tocar pan ahí este era como el que más utilizaba y cuando me regalaron era el único que utilizaba pero mire le di avance a este que yo creo que casi le di el pan miren como quien quiere verse el pan pero no sé dios y éste también miren tiene ahí me centré también en un lado pero éste está centrado como en el medio porque ese me gusta utilizarlo mucho con el dedo porque es un color verde precioso precioso y este me centré ahí y últimamente estoy ocupando este que este es como un moradito que me gusta bastante es este no sé si se logra ver es ese me gusta me gusta utilizarlo así que bien esta paleta le di mucho mucho uso y que yo quedé sorprendida con esto esto sí que yo de verdad nunca pensé ésta eran unos polvos de catrice es el 030 saint beige y éste contiene no sé cuántos gramos tendrá esto pero éste yo se me cayó ahí y se me tristó esta parte de aquí pero éste estaba nuevo en un producto nuevo entonces yo dije ya se me tristó ahí y primero no sé qué pasó creo que venía fallado porque la tapa ya se me había salido dije ya bueno lo voy a meter en este en este proyecto pero después a mí se me tristó porque yo la gran idea se la metí a la cartera entonces se me tristó ahí y estaba nuevo pero de repente le di el pan y después siguieron dando el pan no pensé que la había utilizado tanto como yo me había centrado más en el otro que el que había terminado nunca pensé que iba a tocar pan en este este un polvo que a mí me encanta siento que es súper livianito muy muy lindo así que este como que lo uso como para diario cuando no utilizo base es esto el que con esto no más ando así que me gusta bastante 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 y nunca pensé que le iba a tocar para así estoy muy muy contenta y él no las otras cosas chicas me fue como mal 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 porque pensé que podía haberle podría haberle dado más más uso pero no tengo este aceite toque seco de natura ecos acai y es así me aquí empezamos en esta parte de aquí y ahora estamos aquí que le voy a hacer un no no le pongo más no tengo un lápiz para hacer la marquita pero miren esto es lo que avance igual avance casi harto pero pensaba que lo iba a terminar así que no pero le avance bastante 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 y estaba está bien pero yo pensé que lo podía terminar igual pensé que lo podía terminar pero este era un producto casi nuevo entonces no lo iba a terminar y esto lo uso solamente para pre base de la base de sombra y este era un corrector efecto mousse y miren miren y avance tanto chicas tiene ahí el pan abajo no sé si se nos llega a ver que está se ve el fondo no estoy segura que si se ve el fondo no puede ser que sí no sé y en las paredes están súper delgaditas y este creo que si lo puedo terminar el otro año pero lo hacen bastante bastante y yo muy locamente pensé que lo podía terminar pero no pero le avance bastante igual que esto esto yo lo dejé de utilizar porque me enfoqué más en ese porque le quería dar sí o sí a al término y no pude este lo hace de ahí a la segunda línea casi nada así que es un producto que voy a seguir trabajando en él no tampoco me preocupa en no haberlo terminado de a poquitito de a poquitito y ahí lo voy a terminar y también estoy como demasiado decepcionada porque éste era como un un polvo que yo podía haber terminado o sea yo octava a todos a todo todo dije este sí lo voy a terminar y no termine los otros polvo y dice pan en el otro pero no termine éste este no me gusta porque es muy muy clarito para mí a mí me gusta mucho mucho verme morena o sea yo soy media paliducha pero me gusta verme muy morena me fui con todo con eso chicas y entonces es como quien es muy muy transparente sabes muy clarito para mí entonces como que me cuesta mucho utilizarlo lo usaba aquí cuando hacía un vídeo cuando quería echarme algo pero más que nada era eso y si le avancé pero no le avancé para terminarlo porque éste ya estaba avanzado así que yo pensé porque las paredes están finitas entonces que lo puedo terminar pero no fue imposible pero si lo voy a terminar estoy segura que si lo voy a terminar y el producto es este el delineador de cejas éste está bastante grande y entonces él le avance miren de aquí acá miren cuánto le avance no quería hacer este proyecto antes porque yo pensé que lo podía terminar y miren le queda súper poco pero yo sé que lo voy a terminar si es y el otro año así que nada yo le di y le di tanto porque el primer avance fue súper poco y el segundo avance súper poco pero miren ahora le estuve dando tanto tanto uso para poderlo terminar y no lo pude terminar pero si sea que chica ahora me gusta mucho este producto es el que tengo en las cejas me gusta mucho mucho ya lo supe utilizar porque no me gustaban mucho los lápices porque sentía que se marcaba mucho pero siento que igual ahora ya le puedo dar mejor la forma lo puedo utilizar mejor así que no ahora sí o sí me gusta no le puedo ver cuánto avance porque es es este empaque es un color que si me gusta pero no lo llevo mucho así que no lo usé tanto y ya así que no lo hace mucho este ni para medirlo porque no lo utilicé para nada este es el contorno de es en este es preguntó ni al iluminación ni siquiera le saqué punta porque imagínense ni siquiera lo lo toqué este es un corrector chicas yo no sé por qué tengo tantos correctores y yo no uso corrector entonces voy a seguir dándole dándole y terminar todos mis correctores y no comprar más de verdad porque yo no uso corrector ahí se me ven los ojeras porque no me gusta usar corrector y esta esta es una base de maybelline este la fit me este la antigua la versión antigua imagínense cuánto la antigua es que todo no nos sale el tono si el haciendo 35 pero no sé cómo se llama el tono y no me gusta porque es muy rosada así que no levanté esta estaba llena y le di hasta aquí pero chicas la voy a seguir utilizando porque si o si necesito terminarla porque es mi dinero así que si lo sé si lo voy a mezclar o voy a hacer así algo algo tengo que hacer y también tengo este este es un contorno de ese o catriz no es de catriz este estuvo bien famosillo un tiempo a mí se me cayó ahí y este se me hizo miércoles así que es este parte yo lo estoy utilizando y miren chica estaba nuevo y se ve ahí como una hondidura no sé si se logrará ver pero si le ha avanzado bastante y este no me gustaba porque lo encontraba demasiado oscuro para mí demasiado decía no es que a mí se me marca mucho y no puedo utilizarlo porque se me marca se me marca se me marca y me veo payaso no chica yo me encanta ahora siento que me encanta me encanta o sea yo decía porque todo el mundo le gusta y a mí no me queda bien es que no lo sabía utilizar y ahora aprendí así que me fascina este contorno muy 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 lindo y no sé con esto aprendí mucho hay sombras que no utilizaba estoy utilizando ahora este mismo contorno que no utilizaba y lo estoy usando entonces este proyecto me ayudó mucho mucho a ver lo que tengo y lo que me gusta y lo que no me gusta o porque yo no lo sé utilizar no me gusta entonces estoy bastante contenta con este proyecto de verdad chicas y este fijador de de oriflame chica no puede ser que me guste siento que me dio muy mal muy muy mal mal siento que me veo muy grasosa no no me gusta y el hasta el olor sea el olor ya por mí no pero no le di tanta oportunidad como yo me iba más a lo que yo tenía así que si lo sé pero no muy no muchas veces entonces no puedo decir que es malo 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 voy a ahora sí que me voy a concentrar en usarlo porque yo como tenía otro y el otro ya lo terminé así que voy a empezar con este y no tengo más así que sí o sí lo voy a dar uso y voy a ver cómo de verdad se utiliza y cómo para que de verdad decir si me gusta o no porque con dos o tres o cinco usa no puedo decir nada y el este era el delineador que yo había cambiado por el plomito y el delineador solamente quería yo usarlo y voy a ver cuánto avance si lo avance un poquitito y eso es bueno lo avance ahí un poquitito mire ahí está eso lo avance chica yo dije voy a usarlo voy a usar a mí me encanta este color azul pero sabes que chica yo pensaba que me había cargado el color plomo dije no es que yo estoy chata del plomo estoy chata del plomo o sea me gusta pero estaba cargada del color plomo siempre el plomo parezco uniforma y me cambié a este y no chica no no soy ahora para el azul así que voy a empezar a usar eso no tan 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 diariamente pero si lo voy a usar porque tengo muchos delineadores azules imagínense así que voy a empezar a eliminar mis delineadores azules este año porque ya vi que ya ese color no me gusta tanto como antes y los labiales chica los labiales mal 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 este si lo utilicé bastante este es el de esica rosa diva y este es un color que para verano me gusta pero siento que en este verano no me queda bien no me queda bien no sé si voy a tratar de combinarlo con algo porque antes me gustaba mucho y ahora no me gusta siento que me veo no 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 es para mí y si le avancé chica un poquito miren así empezó y ahora está por aquí pero sabes por qué no se ve tanto el avance porque me fui de punta miren ahí está como súper puntita y después traté de achatarlo y como que quedó una punta así no sé si se nota así que me queda bien poco y no sé como que no este color como que no me gusta mucho y este este era como el más lindo precioso que tuve un año utilizando casi todos los días y adivinen ya no me gusta es el jordana el chocolate le bajé es súper poco y este es un color como quien no va conmigo es este llora mucho de café es de de todos esos cafecito un un café o café chocolate pero no ya no no me gustan los cafés así que nada voy a tratar de determinarlo porque sabes que le queda tan poquito que le voy a dar sí o sí uso a esto y poder terminarlo y eso sería mi proyecto pan quiero saber cómo les fue ustedes qué piensan de mi proyecto ustedes saben que estos proyectos a mí me van súper mal pero estoy tan encantada de poder usar lo que tengo estoy dando tanto uso tanto uso e cambié el chip 100% así que me gusta me gusta lo que estoy me gusta como soy ahora y eso me encanta y nada si les gusta esta clase de vídeo déme un like suscríbanse a mi canal y también me pueden seguir en instagram como típica y un bajo mamá y nos vemos en el próximo vídeo chao